Presenta, Sexo al Desnudo Bienvenidos a Sexo al Desnudo a esta medianoche, anótenla porque es épica Tocamos un tema polémico y traemos una invitada igualmente polémica El tema sexo anal y nuestra invitada, muchachos, Diosa Canales está con nosotros en el programa Después de eso no me queda más que leer nuestros mensajes en la cuenta ArrobaSexoBebé, nuestro hashtag entrando por detrás Nos dicen, a ver, sin tabú, dice el sexo anal, es una estupenda práctica Siempre y cuando se tomen ciertas precauciones de higiene, eso es básico A ver, José Fajardo dice, es verdaderamente fascinante y sin gritar porque es peor Revisamos otro de los mensajes, Fidel Flores dice, en la guerra y en el amor todo se vale Y si la pareja está de acuerdo, mucho mejor Verán que esta palabra, acuerdo, es fundamental Y veamos la posición de una mujer, Semar Yiris nos dice, nos negamos por miedo Pero si el hombre tiene mucho tacto y paciencia, se puede lograr Verán que sí, arrobaSexoBebé, nuestro hashtag entrando por detrás De inmediato recibimos a nuestro invitado, el doctor Miguel Cira, con nosotros Doctor Miguel Cira, sexólogo, bienvenido doctor, nos reencontramos aquí en Sexo al Desnudo Por primera vez, nuestro tema de hoy, sexo anal, yo quisiera comenzar tomándolo doctor Como una alternativa para las parejas, no todos quizás quieran experimentar este tipo de experiencias Pero es válido también para conseguir placer Sí señor, y es una de las causas más frecuentes como motivo de consulta por coito doloroso Quizás el que más insiste pues es la pareja masculina en intentar el sexo anal Y la mujer se siente como que me puede doler, está como escéptica Evidentemente para poder realizar esto, él debe esperar la seña pues de la mujer de que está preparada Y no es obligado En muchos casos el problema está en que si tú tocas el ano va a haber una respuesta Los músculos se van a contraer, va a haber una reacción ante la estimulación forzada del ano Entonces para que eso no suceda, la mujer tiene que estar preparada, tiene que estar ya relajada El hombre debe haberla preparado, besos, caricias, estimulación Todo el preámbulo Y probablemente, o probablemente no, con toda seguridad utilizar un lubricante Recordemos que el ano es una zona que no tiene lubricación como si lo tiene la vagina Entonces habrá que utilizar un lubricante a base de agua que permita hacer la penetración y que permita el disfrute También conocido como sexo griego Otros le conocen como viajar a la ciudad perdida de Detroit Si poco o nada nos enseñaron del sexo vaginal, el sexo anal es terreno desconocido Recordemos una cosa, el orgasmo se contraen tres estructuras Una es el ano, la otra es la vagina y la otra es el útero Entonces mucha gente dice, pero ya va, espérate, eso duele Y de ahí no puede salir nada bueno, de ahí no va a salir nada excitante Pues sí, pues sí O eso solo fue creado para que salga y no para que entre Exacto, pero lo que vemos en la realidad es que bien estimulado y quizás con una buena fantasía, una buena preparación La mujer puede disfrutar el sexo anal Según mis investigaciones, doctor, 40% de las parejas lo han intentado al menos una vez Sienten mucho temor, como ya lo hablábamos Pero este temor también pudiera ser contraproducente porque el esfínter se cierra Hay mucha tensión y no permitiría en este caso que el pene entre con facilidad ¿Cómo debe ser esa técnica? ¿Cómo debe comenzar esa experiencia? Lo primero es saber cómo estimular el ano Inicialmente se estimula con los dedos Se hace dilatación con uno o dos dedos Ahorita hay cremas de todo estilo, hay lubricantes a base de agua Pero también hay lubricantes a base de anestesia O sea, lubricantes que contienen un anestésico sobre todo para las que van a comenzar De igual forma, contenga anestesia o no la contenga El hombre tiene que ser, digamos, muy experto en cómo estimular a la mujer En cómo penetrarla Debe pasar poco a poco, supongo La penetración exacta debe ser poco a poco, con paciencia las primeras veces Después ella te dirá la forma como le gusta Pero inicialmente, digamos, debe ser considerado, pues De alguna forma debe ser considerado el hombre para poder lograr esa fantasía que él tanto anhela Fíjense, este es el accesorio del día de hoy El doctor nos lo va a explicar para qué se usa, cómo se usa Pero antes de eso la niña Moily salió a la calle, como en todos nuestros programas A preguntarles a ustedes, a ver si tenían algún tipo de conocimiento Hola, soy Moily Vázquez y hoy me vine a descubrir para qué sirve este juguético que tengo acá Y en qué parte del cuerpo se usa Acompáñame Se lo pasan a uno por así y ¡ay! 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 Es duro pero mira, sabrosito, sabrosito se ve Es muy cortico, eso es lo malo, muy chiquito Pero se estira mi amor, porque es goma ¿A ti qué se te parece a ti esto? No sé, una chupeta Una chupeta negra, si fuera una chupeta Bueno, me la chupo No, me la chupo Bueno, esto, hasta donde tengo entendido, para que las mujeres se complazcan, juegos, ricos, con las parejas ¿En qué parte? Pues vaginal o anal, como ella lo prefiera Bueno, aquí escuchamos de todo acerca de este juguetico Si acertaron o no, ya lo sabremos en el estudio Adelante Doctor Sira, es su responsabilidad, hoy en el programa, explicarnos, por favor ¿Para qué se usa? Esta es la parte de la enseñanza ¿Cómo se usa y qué tipo de placer puede alcanzar la persona que lo está usando? Ok, esto es lo que se llama un dilatador, un dilatador anal Digamos que esta es la primera fase en alguien que quiere comenzar el sexo anal, ¿ok? Porque después de esto vendrían los penes de goma o los dildos de goma o los dildos de yeliquí Básicamente es como una desensibilización En pocas palabras, tú vas llevando a la mujer paso a paso Y le vas presentando el estímulo que le va generando angustia, ¿ok? Probablemente hay unos más pequeños En las mujeres que tienen mucho miedo Se comienza con uno más pequeño Y la idea fundamental es que inicialmente ella pueda introducir este dilatador anal, ¿ok? Hasta que ella se sienta cómoda Ella va introduciendo parte por parte Y digamos que aquí tiene una forma Que ya traspasa el orificio anal o el esfínter anal Y después de eso, después que ella ya se adapta al dilatador vaginal Que ya no hay dolor Que probablemente, qué sé yo, puedan ser unas tres o cuatro sesiones Entonces podría intentarlo con un dilatador mucho más grande ¿Igual se utiliza lubricación? Sí, sí, siempre se va a utilizar lubricación En primera instancia lo hace ella, ¿sí? Ella es la primera que lo intenta Y después lo hace la pareja Digamos que ese sería el orden Ahora, muchas mujeres prefieren que el hombre haga todo Entonces en vez de hacerlo ella Es el hombre el que introduce esto en el ano Con un lubricante previo, ¿ok? Entonces después que hace esto pudiera ir a la siguiente fase Con un dilatador más grande o con un pene de goma ¿Ya? Y después entonces se puede hacer la penetración Rogelio Perosa nos escribe a nuestra cuenta Arroba Sexo Bebé Nos dice lo siguiente Una vez lo hicimos mi esposa y yo Pero luego no quiso hacerlo más Y yo me quedé con las ganas de repetir ¿Qué le podemos decir a esta persona? Era lo que te decía, ¿no? Uno prueba si ella disfrutó de este sexo anal La posibilidad de que ella le diga Bueno, vamos a hacerlo otra vez Es alta Pero si ella no lo disfrutó Esto es lo que va a suceder Va a suceder rechazo Entonces lo que tienes que revisar Es qué fue lo que hiciste mal Y preguntarle si lo podrían hacer de otra forma Ya más planificado Ya haciéndolo de otra manera Con respecto al sexo anal Hay que tener ciertas Ciertas prevenciones Número uno Es el uso del preservativo ¿Por qué? No es solamente para la mujer Es más para el hombre Para el que penetra ¿Por qué? Porque el hombre está metiendo el pene En una cavidad que está llena de bacterias ¿Ok? Esas bacterias suben A través de las vías urinarias Y lo primero que van a generar Son infecciones urinarias Por escherichia coli Pero también puede generar Prostatitis más arriba Que es todavía más fastidiosa de sacar Y puede entonces al final Dejar estéril al hombre Que el hombre pierde su fertilidad ¿Ya? La otra cosa que vemos Es el jueguito De pasar del ano a la vagina Entonces son las mujeres que consultan Por unos flujos horrorosos Malolientes Contaminación Sí, contaminación del ano a la vagina Por eso es que dicen Que del ano al lavamanos O sea, no puedes pasar a la vagina Entonces lo más Lo mejor sería Utilizar un preservativo Para evitar este tipo de contaminaciones Ya sea del hombre Con infecciones urinarias O de la mujer Con flujo vaginal Por escherichia coli Que son los gérmenes del ano Usar preservativo Y luego que sacas El pene Cambiar el preservativo No es que vas directo a la vagina Debes cambiar Lavar pene Y colocar un nuevo preservativo Sí, señor Entonces esa medida de prevención Es importante Y quizás Es una medida Que la gente rechaza mucho Porque te va a decir Ajá, pero si Ahí no va a quedar embarazada Ah, pero no es por ella Es más por ti Porque tu pene Se va a infectar Ya que estamos En esta parte de la salud De las complicaciones Que pudiera traer también La práctica del sexo anal Hay personas que pudieran Sufrir desgarres Hay personas que tienen hemorrobias Y no lo pueden practicar Estas indicaciones También son muy válidas Sí Parece mentira Pero sucede Que en muchos casos Puede haber flacidez del ano El ano pierde El tono Y entonces puede haber Prolapso rectal Y quizás no se ve tanto aquí Pero por ejemplo En San Francisco Donde hay cantidad De gente homosexual Se ve más este motivo De consulta Que se pierde La elasticidad del ano El esfínter Pierde elasticidad Y puede provocar Prolapso rectal Entonces digamos Que hay que tener cuidado Con todo eso Se pueden hacer ejercicios Perineales Ejercicios Este Que fortalecen La musculatura De la vagina Y del ano Doctor Cira Siento que hemos tocado Puntos estratégicos Del tema Si abordamos Lo más importante Que se debe saber Sobre el sexo anal Pero nuestra invitada Está aquí Y ella nos va a contar Todo O mejor dicho Que piensa ella Que pensará ella Acerca de este tema Ya la hemos esperado Y está En Sexo al Desnudo Diosa Canales Ya regresamos No, no, no Me duele No me gusta No te lo voy a dar No te lo voy a dar No papi No Diosa Canales Siempre entra Por la puerta grande Y así lo ha hecho En nuestro programa Bienvenida Gracias Un placer De verdad estar aquí En este gran programa Pero como estamos hablando De la puerta De atrás La pregunta La pregunta de rigor es Diosa deja que su pareja Entre por detrás Mi pareja que amo Si Yo creo que siempre Hay que dejarlo Entrar por atrás No todo el tiempo Como te estaba comentando Antes Que eso para los hombres Como un tesoro Es algo impresionante ¿Ah? Como de propiedad Es como algo de propiedad Es algo que Que ustedes siempre buscan En una mujer Y cuando uno se los niegue Es cuando más se afinca Y más están allí Yo creo que hay que negárselo siempre Pero tú tienes la técnica De que no, 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 no Y en algún momento Que te interese Sí Exactamente Y yo empiezo No, no, no Me duele No me gusta No te lo voy a dar No te lo voy a dar No papi, no Hasta que llega un momento En que yo en realidad Yo deseé algo Y yo le digo Papi, tú te acuerdas De tal cosa Bueno, ahora sí Te lo voy a dar papi Pero necesito esto Entonces ahí ya Pero tú dijiste Que tú tienes que amarlo Algo así Si es el hombre que ama Sí Sí, porque es que para eso Tú tienes que tener Mucho amor No, aparte de amor Tienes que sentir un placer Demasiado grande Para poder disfrutarlo Pero yo creo que yo Si yo vengo y me acuesto con usted Y voy a hacer eso por detrás Me va a doler Me va a sentir incómoda Me va a sentir incómoda Porque yo no lo conozco No tengo mucha confianza Tiene que haber confianza Exactamente Tiene que haber sentimiento Tiene que haber feeling Tiene que haber feeling Tiene que haber feeling Exactamente Bueno, estábamos Lo que pasa es que En el corte comercial Esto ya comenzó a calentarse Y hablábamos, Diosa De que no todas las personas O no con todas las personas Es igual ¿Coincides en eso? Totalmente No es igual Porque es lo que te digo Mira, todo lo que las parejas hacemos Tiene que ser en mutuo acuerdo Y mucho más cuando se trata De esa parte íntima Que es como el deseo prohibido De todos los hombres Es lo que decimos Es como una fantasía recurrente Es algo que es impresionante Pero ¿por qué les gusta tanto? Eso es lo que yo a veces me pregunto Vamos a preguntárselo a un doctor Sí, ¿por qué les gusta tanto? ¿Por qué es tan chiquito? ¿Por qué se les hace difícil la penetración? ¿Es porque les da un placer? No sé, explícame No sé, es una chupeta No, no, dime Bueno, primero por lo que tú dijiste No lo dan siempre Y segundo Mujeres Y segundo por eso Tiene la fantasía de que es más apretado De que es más difícil Y hay algo muy importante Es que el hombre piensa Que la mujer que se lo da Es de su propiedad Exactamente Eso se escucha mucho, ¿no? Es así O sea, tú eres mío y se me lo da Y también que el hombre está Cuando la mujer también se lo niega mucho Es cuando más están detrás de esa mujer Así no sea su esposa Así no sea su esposa Y ese es el problema Que pasa siempre en las parejas Que en la casa normalmente El hombre tiene que sentir Y que la mujer le dé todo Todas las comidas Como se dice Mira, si en mi casa yo tengo todo Yo no tengo nada que buscar en la calle ¿Qué pasa? O sea, que la mujer Cuando yo tiene un cierto tiempo De estabilidad Y después de relación Ya la mujer Empieza a Se aburre No complace al hombre Deja de darles Tanto por delante Nunca le da el de atrás Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Que siempre quiere el deseo De hacer cosas diferentes Y para ellos eso siempre es diferente Experimentar Experimentar, no Pero para ellos el halo Siempre es diferente Siempre No sé por qué Así se lo dé Cada dos años Para ellos siempre es diferente Van y buscan en la calle Lo que no encuentran en su casa Y es cuando vienen los conflictos Entonces por eso Tienes que Estar con tu pareja Confianza Llegar a un acuerdo Si te duele Yo hablaba de un enamoramiento Exactamente De que el hombre Tiene que trabajar muy bien En el escenario Sí, mira Puede ser carro Apartamento Mira, yo la doy Si me da un carro Es fácil Fácil Usted es doctor ¿Qué hace aparte de eso? ¿Es cirujano o algo? Enamorarlo No, solo sexo ¿Solo sexo? Sí No, ya eso Ya, eso yo lo paso Si, no hay nada Que yo te pueda pedir A cambio de Diosa, tu postura de mujer Me gustaría saberla Porque fíjate No todas las mujeres Que nos ven en casa Ellas van a decir Fíjate, yo no soy Diosa Canales Yo lo probé Puede decir La persona que nos ve No me gustó Esta mujer Esta paciente Tiene Según tu opinión Derecho también a negarse O tiene que hacerlo Obligatoriamente No, mira Nada es obligado Yo creo que cuando las cosas son obligadas Obviamente no vas a sentir placer Que es lo más importante Hacer las cosas Para sentirlas Entonces si lo vas a hacer Por hacerlo Por complacer a tu hombre No vale la pena Por eso es que yo digo Si es con tu pareja O es una noche loca Oye Tiene que haber un gusto Pero tan Pero tan grande Que O sea Que eso te lleve A que sea más Menos doloroso Todo depende también Como el hombre Como el hombre te trate Como te lo haga Ahí Y el placer puede ser tan grande ¿Ha sido el placer para ti? Claro Mira el placer ha sido tan grande Que tú llegas a Tú puedes hasta acabar O sea Quizás La gente dice No eso es imposible No pero Es tanto el placer Que tú sientes que acabas Por eso es importante La confianza con la pareja Pero eso va a ser Dámelo 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 Por eso es que yo digo Que los hombres son tan básicos Son peores que los animales Porque es que los animales Tienen hasta su tiempo Para parearse No Ustedes son fastidiosos Ustedes Dámelo hoy Dámelo mañana Dámelo pasado mañana Son fastidios Son peores que unos políticos En campaña De verdad Sinceramente Ya eso Ya eso es decir mucho Doctora hay veces que Y Dios Seguro vas a coincidir conmigo A veces que decimos que no Y es sí Y ustedes tienen que interpretarlo Exactamente Por ejemplo Ahí yo estoy a veces Encima del hombre Toda divina Como una loca Así Me imagino ya usted Porque me gustan los hombres Como usted Gracias La mayoría Me encanta Si está casada Está metido en problemas Y de repente Mira a mí me gusta jugar Y voy Y me cambio de ropa Y agarro Y me pongo A los hombres les gusta A las mujeres Estar en la cama Con tacones Les fascina Si es cierto Es otra fantasía loca Que tienen ellos Es verdad Los hombres No pero los tacones Es recurrente No te quitan los tacones No te quitan los tacones Exactamente Es verdad Entonces los hombres Quieren imaginar Que su pareja En realidad Es una tipa Que está en un burdel Entonces uno debe complacerlo En realidad uno debe complacerlo Y yo siempre estoy acta para eso Por ejemplo Yo hago acto de magia Yo agarro Me cambio Y aparezco con otra ropa Y vas a hacer Lo vas a hacer aquí contigo Yo agarro Me cambio Y aparezco un liquero Al regreso Diosa nos enseña Que oculta Debajo de Ese vestido Y nuestro acto de magia Ocurre así ¿Ya listo para todo Venezuela? Ahí se encuentra el halo Ahí está No hay duda Ahí está Pero está nervioso ¿Qué le pasa? No, no, estoy bien Esto es lo que le gusta En realidad Todos los hombres Es nervioso y mudo Es impresionante Yo no entiendo ¿Por qué él se quedó? No, no, estoy tranquila Tenía que ir a su trabajo Y a su consultor Y atender a todos sus pacientes Gracias A esta hora A esta hora los pacientes Están viendo el programa Mire, y esto es lo que le gusta A los hombres en realidad Que uno esté Ropa negra Con rojo A ellos les gustan Esos colores que son intensos Fíjate porque Habías hecho una votación En tu cuenta de Twitter Sí, yo siempre Pues acostumbro A compartir mucho con el público Y pues cuando me enteré Que venía al programa Asesor desnudo Yo dije Bueno, nada ¿Cómo quieren que yo vaya? Vieron muchos Que fuera desnuda Pero conchale No se puede Ya usted me ha visto desnuda Pues para eso está la revista Para que ustedes la compren Para eso me desnudo Pues para yo entonces Pueder tener dinero Entonces No me puedo desnudar aquí Tan fácil Entonces les dije Bueno, nada Ropa íntima Rojo, negro Y yo los complací Muy bien Y es el atuendo perfecto Para presentarte nuestro accesorio Del día de hoy El doctor Cira ya explicó Un poco cómo se usaba Y yo quisiera saber Si tú lo has usado alguna vez Tú estás chiquitico Lo que pasa es que Es para el ano Hay que comenzar poco a poco Ese es el iniciador Es un iniciador Bueno Normalmente las mujeres No usamos esto Eso es mentira De que nosotros usamos Un iniciador Nosotros siempre Nos metemos lo más grande Es así Yo no voy a estar En un apuro Y no llamo Mi amor Búscame algo chiquito Para probar No Uno siempre Ya está en el momento Y nosotros somos muy glotonas Y nos gusta ya probar Con lo más intenso Con lo más grande Yo nunca lo he utilizado Fíjese Pero el doctor hablaba De que una paciente Que se negaba A hacer sexo anal Con su marido Fue entrenada Con ese aparatico Si este aparato Las hace sentir No les hace sentir dolor Úsenlo Porque yo pues ya tocándolo Ya sintiéndolo Yo creo que esto me serviría Para entonces Darlo más a menudo ¿Ok? Porque esto sería ya Es un entrenamiento Es un entrenamiento Que me imagino Que es Porque es un músculo Que tú tienes que también Entrenar Prepararlo Así como La vagina Tiene un músculo Y cuando yo quiero Que yo quiero amarrar A un hombre Yo lo aprieto Cuando está dentro Se queda aquí Permíteme el accesorio Dios ya Cumplía la misión Voy a aprovechar tu visita Para que Esta noche O esta medianoche De sexo al desnudo Ampliemos definitivamente El repertorio Y desnudemos Verdaderamente Mucho más allá De lo que la gente Ha visto ya De Diosa Canales Los conocimientos De Diosa Si bueno mira Yo creo que siempre Importante estos temas Los padres Siempre tienen ese tabú Con sus hijos Con los adolescentes Yo creo que Por una de las razones Que asisto Es porque Hay mucho vacío Con respecto a ese tema Del sexo En general No es nada más el ano Ni nada que tenga que ver Con eso es todo Protección Porque aparte de eso Tienes que tener Protección No es con cualquiera Que vas a estar Y mira Yo siempre voy a estar A la orden Para compartir Todo lo que tenga que ver Con respecto a ese tema Creo que es muy importante Deberían existir charlas A diario ¿Te consideras Diosa una experta sexual? Mira Nosotros Nunca somos expertos En nada Yo creo que En todo momento Y todo el tiempo Estamos aprendiendo Ok Cada día Yo aprendo Muchas cosas más Con respecto al sexo Porque Todos los días Experimento muchas cosas Y Y no es porque Uno esté con muchos hombres Sino que Lamentablemente Tú no estás con una pareja Y pues te toca vivir con otra Y esa persona Te va a enseñar Otra cosa Que no viviste Y que no aprendiste Con tu anterior pareja Entonces yo creo Que siempre estamos aprendiendo Con respecto Con respecto al sexo Pues en mi En mi día pasada Yo creo que siempre Hay que aprender Falta muchísimas cosas Por supuesto Y por eso estamos aquí Estamos en la edición De este programa Aprender Y que la gente Pueda tomar nota De todo eso Para luego Ponerlo en práctica Imagínate la gente De antes Imagínate Esa gente Hacían el amor Con una sábana Y la sábana Tenía un huequito Entonces no se permitían Ver desnudos ¿Sabes que vamos Arrastrando esos mismos bloqueos Doctor? Lo comentábamos Sí Todavía hay gente Que hace el amor Con la luz apagada Para eso también Está la pareja El hombre Eso ya Eso es parte del hombre Porque Tienes que halagar A tu mujer Quizás tu mujer Tiene No se siente segura De su físico Eso siempre pasa La mayoría de las veces Las mujeres apagan la luz Porque no les gusta Que le vean una estría No les gusta Que le vean una celulitis No les gusta Que le vean los senos caídos No se sientan inseguras Si ese es el hombre Si ese es el hombre Que está con ustedes Porque las quiere tal cual Entonces prendan esa luz Y ya están ahí Y vuelvanse unas demonias ¿Cómo nos volvemos Unas demonias? ¿Cómo nos volvemos Diosa canales en la cama? Bueno mira Yo creo que Siempre digo que Todas las mujeres Tenemos una Diosa canales Por dentro Mira Más en este atuendo Yo creo que no hay Ninguna mujer en la vida Que no se haya puesto Un liguero Una ropa íntima O una fantasía Para su marido Yo creo que todas Yo creo que Esa es una de las principales Cosas que le gustan al hombre Que lo seduzcan Que le bailen Un atuendo tan sencillo Como que agarrar la corbata De tu esposo De tu novio Y desnuda Y colocártela Y esperarlo así En la sala de la casa Sí O esperarlo así Como un patico así De espalda Así con las nalguitas Para ahí Que él entre y te vea En el cuarto así Mi amor No te van a pelar Pero por nada Tenga la luz apagada O tenga la luz prendida Y eso es mucha tentación O también ha pasado De que el hombre no quiere Porque llega cansado No, no, no No voy a hacer nada Mi amor Empieza a masturbarse Como que si usted Como que si él no existe Ah, no quiere Bueno, entonces Yo no voy a hacer Yo solita me doy Ra, ra, ra No, ese hombre va a venir Se va a volver loco No va a poder ni concentrarse Va a venir y te va a satisfacer ¿Tienes planificado Dios en algún momento Publicar alguna guía erótica Que lleve tu nombre Que la gente pueda sentir Como tiene el doctor Mira, el doctor tiene su libro Fíjate, dale la competencia Claro En realidad mismo Se lo presta un retico Para que la gente también pueda Conseguirlo El doctor está en un nadado O sea, el doctor ya no Se olvidó del libro Se olvidó del programa Se olvidó de todo Y me llama mucho la atención El tema Bueno, siempre me ha llamado Yo creo que a las mujeres Debería de prestar más atención En eso Si quieren en realidad Tener una pareja estable Saber cómo mantenerla ¿No? No es nada más el sexo Obviamente Ni hacer el amor Pero sí es algo fundamental Es algo Que tiene que estar allí Porque si no Si no está eso Es como que muere la relación Es algo que uno Quizás no puede entender Porque si es la mujer Que te atiende La que está contigo Tu pilar Todo Pero si eso Te lo dejan de dar Ya el hombre Y se complica la vida Entonces La que no sabe Se puede aprender En su libro Tenemos un capítulo También dedicado al sexo anal Volviendo al tema principal Del programa Porque el sexo anal Es un motivo frecuente De coito doloroso Entonces La persona no sabe Cómo hacerlo El hombre no sabe Cómo llegar La mujer no sabe Cómo relajarse Entonces Hay algunos tips Algunas formas de llegar Al sexo anal Sin que sea doloroso Y hasta ahí Y hasta acá ¿Uno me la puede decir? Para practicarlo en casa Claro que sí Primero hay que dilatarlo Primero hay que enamorarlo Después hay que dilatarlo ¿Que sacarlo a beso? Sí También Puede ser ¿Qué más? Si se pone así muy difícil Hay que caerle a beso ¿Qué más hay que hacer? Después hay que dilatarlo Con el dedo ¿Así? Hay cremita Sí Un dedo Dos dedos ¿Ok? La mano después Después puede ser el iniciador Ok Que era este Que te habíamos presentado Ah Vamos paso a paso Vamos paso a paso Ok Como te dije Nosotros somos impulsivas Por eso muchas mujeres Se identifican conmigo Porque somos muy impulsivas Esa jarrón Cada es perfecto O sea Bueno Entonces por eso Venimos y decimos Venimos y decimos No, no queremos más Porque nos dolió Claro Imagínate Si te antojaste Lo más grande primero Tenía que comenzar Por algo chiquitito No quisiera cerrar este programa Diosa Sin que nos dijeras Primero Yo sé que esto les va a encantar A los muchachos ¿Qué es lo que más te excita En la cama? Ay Que me hagan a mí O que yo les haga Que te hagan a ti Que me hagan a mí Mira A mí me encanta Que me besen por aquí Wow Eso es una cosa Que yo quedo Como que hagan conmigo Lo que les dé la gana Fíjate Y eso tiene una explicación médica Sí, claro Porque esa zona Está en serio En serio Determinaciones nerviosas Claro O sea Es como Me voy como al cielo ¿De dónde vine? Porque es que hay muchos Somos que nada más Estimulan el clítoris Pero se olvidan Que pueden estimular La ingle Las piernas Los muslos Que es esa zona Que es esa zona Exactamente La de la ingle Ok Entonces ellos pueden subir Al clítoris Bajar a los labios Mayores, menores Pero también regresar A la zona de la ingle Exactamente Pero eso Que empiecen allí Y ya tienen todo lo demás Perfecto Comienza ahí en esa zona Y después ¿Qué tiene que hacer el caballero? Mira Besarme la espalda El cuello Claro Si tú me apuras Ya quiero que Es usted allí adentro Ya Y no mi amor Olvida todo Entra Porque uno también Se desespera A veces el hombre Quiere ser tan romántico Que nosotras somos malas Ellos quieren ser Primero le decimos Que sea romántico Y después ya Bueno, ya No, no, ya Empezamos Mételo, mételo, mételo Mételo, mételo Mételo, mételo Y el hombre Pero mami Espera No, mételo ya Si no te baja Entonces nos ponemos Somos como loquitas Entonces nos volvemos locos Lo decíamos Lo decíamos al principio Depende de la noche Depende de la pareja Depende de muchísimas cosas Que influyen en ese encuentro sexual Pero soy romántica Ojo Soy muy romántica No me gustan las cosas así Al extremo Diosa Tú seduces siempre A las personas Que conoces en los programas ¿Vas a seducir al doctor Cira Más allá De lo que ya Has hecho? Bueno, yo no sé Por qué él se quedó en realidad No, yo estoy aquí No, pero exacto Pues no sé por qué te quedaste Porque es que yo en realidad Porque quería conocerte Ah, quería La verdad ¿Querías conocerme? ¿O qué querías Entonces penetrarme Y dice a mi mami Y se hace así Así que se Porque eso en realidad Tendría que ser tu trabajo Bueno, si jugamos al profesor Y al alumno ¿Cómo yo hago? Yo voy, enseño a bailar tanga Y los expongo Mira, aquí es así, así Y agarro los hombres Los monto en la tarima Y que me agarren Que me toquen Y le hago desastre Usted tiene que hacer Acer con su paciente Tú tienes ese instinto De profesora Exactamente Me tengo que enseñar bien Cómo es la cosa Nosotros nos despedimos Gracias Dios Gracias a ti Mira, quería recordarles también Que ahorita Hay un tema que lancé en México Y ahorita se está estrenando En Venezuela Buenísimo Tienes que escucharlo Porque va a estar muy bueno Eso yo creo que cualquier mujer Que baile Ese tema Bueno Le la van a dar Y doctor Conclusión Yo sé que usted Hace rato Que esa lengua Se enrolló Y no salió más nunca No la consigo Sí Pero, pero Trate de combinar Dos neuronas Déjame regresar Si regresa Las neuronas De su cerebro Respire profundo Y concluya Respire Ok Ayúdalo Ayúdalo para que él pueda Concluir el programa de hoy Concluy El orgasmo A través del sexo anal Es posible Sí Sí, ¿qué? ¿Qué más? Y a través del sexo anal Puedes disfrutar muchísimo Eh, ¿qué más? Este, a través del sexo anal Eh, el orgasmo es mucho más intenso Que a través del sexo vaginal ¿Por qué? ¿Qué más? Porque se puede estimular el clítoris También, al momento Y puedes alcanzar el orgasmo Tanto por la estimulación del clítoris Como por la estimulación del ano No entendí Que se puede estimular el ano Repita Repita la lección Y se puede estimular el clítoris a la vez ¿Entiendes? Las dos cosas a la vez No es que no, doctor, soy bruta Los hombres la prefieren bruta Vuelve a repetir la lección Si usted la enamora bien Si usted la estimula bien Es probable que ella acceda Entonces usted comienza Estimulando, besando Enamorando Para que usted consiga lo que usted está buscando Ah, entonces ya lo consiguió Eso está de agua Agüita Doctor, toca todo Muy bien Enseña todo Y enseña Es un excelente profesor ¿Verdad, Dios? Ay, no Yo estoy sudando Bueno ¿Sí? Entendido Entendido Él entendió Todos entendimos Él entendió perfectamente Sí Le quedo con usted Éxito asegurado Quedamos claros entonces Así vamos a despedir el programa de hoy No hay más nada que decir Eso sí Siempre que ustedes quieran Nada se hace obligado Este es Sexo al Desnudo Hasta la próxima No hay más nada que decir